Yo estoy muy contento porque estamos aquí recibiendo una visita de lujo, nada más y nada menos que la primer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Gracias. Claudia Sheinbaum, Cosas de la Laguna, y yo le comentaba, fue muy bonito porque dos compañeros le hicieron corridos, los dos la definieron como guerrera, porque aquí, doctora...